¿Gestionas tu 50% de facturación? Esto lo vemos. ¿De qué trata? Acompáñame. Negocios en Digital, 1018. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que somos amantes de hablar de los negocios, de cómo ganarnos la vida con nuestras profesiones, con nuestra marca profesional, con nuestro producto, en fin, con lo que sea. Y hoy, ya saben, los miércoles hablamos sobre oportunidades de negocio B2B. Y es que me encantó una fórmula de las 50-50. ¿Has escuchado? Pues vamos a hablar de eso, eso y más. Pero no sin antes, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación a que si realmente lo que necesitas es sistematizar la captación de leads, prospectos calificados de manera constante en el tiempo, pues sí que te lleguen. Esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de las diferentes mentorías. La principal, pues es Leads for Sales, es nuestro sistema integral. ¿Por qué? Porque a lo largo de 10 semanas, durante 3 etapas, se cubre todo, todo el rubro, ¿no? Pero hemos visto y en base a muchos profesionales que nos han pedido, estamos brindando mentorías especializadas, ya sea solo de la una etapa, etapa 1 o 2 o etapa 3, dependiendo el nivel en el que se encuentran, en el posicionamiento que están dentro de LinkedIn, ¿no? Esto lo hacemos dentro de LinkedIn. Es decir, que echarle un gusto a su catamán.com es las mentorías o contactarnos directamente. Bueno, vamos a volver al tema y es que hay una fórmula muy sencilla que es del 50-50. ¿Sabes de qué trata? Es que el 50-50 significa que la facturación de tu empresa puede estar dividida en 50% de tus clientes actuales y 50% los nuevos clientes. Cuando consigues, y esto es algo que, pues, lo escuché a uno de mis mentores, que es Vilma Núñez, es una mujer maravillosa, claro, y te cuenta que cuando esta experiencia, ¿no? Que cuando consigues esta fórmula, pues, está súper bien. ¿Por qué? Porque puedes tener un portafolio de productos interesantes, puede ser que la propia comunidad tuya te compre, pues, las nuevas versiones o nuevas propuestas de valores que tú tienes, pero si esta propuesta, por el hecho mismo de escuchar, de estar de manera, y esto lo vamos a ver con constante atención a las necesidades de tu público objetivo, te compran nuevos clientes, pues, estás consiguiendo crecer, ¿no? Y es que a veces pasa, y quiero tener una reflexión que ya lo hemos hablado dentro del podcast, ¿no? Muchos empresarios, cuando ya tienen, pues, su flujo desarrollado, pues, se sientan en los laureles. O sea, a mí me funciona bien, ya tengo a mis clientes, este, pues, estoy perfecto. Y, pues, dejan de buscar nuevos clientes, lo cual, esto es un grave, un grave error. Eso por un lado. Pero, por otro, vamos a entender que el atender de buena forma a nuestros clientes, el estar de manera intuitiva, y no solo intuitiva, sino, digamos, que es como una parte de observación y escucha muy intensa de qué es lo que está pasando en el mercado, te va a permitir, una, que ese 50% de facturación basada en tus clientes actuales, pues, la mantengas e incluso puedas mejorar el ticket promedio, que es uno de los grandes hitos o la frecuencia de compra, porque siempre estás innovando en tus productos. Pero para que consigas este 50%, debes trabajar muchísimo que tu atención al público, a tu cliente, ese seguimiento al cliente para que realmente consiga, debe ser de triple A. Que debes estar en contacto con tus clientes, ¿no es cierto?, de manera constante, escuchar esas necesidades que ellos tienen, incluso el argot, ¿no?, de cómo hablan, qué palabras están escuchando, porque incluso eso te va a ayudar a que dentro de la narrativa, en tus publicaciones, en tus campañas de acercamiento puedas conseguirlo, ¿no? Y, este, otra cosa que es súper importante es que puedas recibir de manera humilde la retroalimentación que te pueden dar. Y es que a veces no nos gusta que nos digan que las cosas no están funcionando o que hay algo que debemos corregir, pero esto es súper vital. Esto por un lado. Por otro, pues tener la voluntad de cambiar las cosas, ¿no?, de innovar, de cambiar, de crecer, de mejorar procesos, de mejorar presentaciones, de buscar, de ser flexible. Esto lo veíamos dentro de las herramientas, dentro de los principios estratégicos, así que hay que tomarlo en cuenta. Y mira que es importante que se debe entender cuáles son las debilidades de los clientes para, y esas deben ser tus fortalezas, ¿no?, para que haya ese match, ¿no? Siempre dar un buen soporte, brindar una buena garantía, incluir siempre más valor. Es decir, hay veces que, no, solo hasta esto te doy y si es que quieres esto más, te cuesta más. No, mientras más demos, el cliente se va a sentir más satisfecho, ¿no? Obviamente esto tiene que sentirse y esto se va a ver. Abrirse a más nichos de mercado. Esto es importante. De hecho, nosotros dentro de LinkedIn manejamos diferentes verticales y cada vertical es un mundo. La manera como se gestiona la parte de tecnología, la parte de consultoría, la parte de comunicación, de publicidad, de finanzas. Son, el atender estos sectores te abre un poco, no, un poco, muchísimo el paradigma, ¿no? Y por otro lado, este, siempre, siempre, siempre tener tu meta mayor. ¿Qué es esa meta mayor que como empresa te has puesto? Tomarla siempre presente porque ese va a ser un motivante tan importante. Y eso, bueno, hablando de los diferentes tips que pueden haber muchísimos más para que tú puedas, que ese 50% de tus clientes actuales los mantengas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ese otro 50% enfocado a facturar a nuevos clientes, si no lo sabes hacer, ya sabes, nosotros te ayudamos a través de las mentorías. Así que, bueno, sin más, espero que te haya gustado esta fórmula 50-50. Revisa cómo está esta facturación en tu empresa, en qué porcentaje tienes de tus clientes actuales y qué porcentaje tienes de clientes nuevos. Es importante tener claro esta visión para un crecimiento sostenible en el tiempo. Sin más, nos vemos. Si esto te gustó, si sabes que a alguien le va a interesar, pues comparte, es completamente gratuito, con mucho cariño, hecho todos los días de lunes a viernes con mucha, mucho cariño nuevamente, mucho profesionalismo. Aquí nos ponemos, nos lleva nuestro tiempo, que lo disfrutamos muchísimo porque es un aprendizaje constante también. Y que nos da mucho gusto escuchar que grandes profesionales recomiendan nuestro podcast y esto, pues, nos llena de orgullo, ¿no? Así que, nada, también dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Y, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista increíble para, hablando del mundo financiero, cómo sacarle partido a la inflación, ¿sí? Y ser más efectivos y tener esa buena educación financiera. Sin más, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau. Chau, 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 chau.